Con la entrega de material informativo, la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Puerto Montt inició una campaña preventiva denominada por un verano sin robos. En esta época la mayoría de los chilenos comienzan sus vacaciones o realizan compras importantes exponiéndose a eventuales delitos contra la propiedad y contra las personas. Se le está entregando folletos a la comunidad para informar y que de esta manera tenga conocimiento de cómo poder evitar este tipo de situaciones a través de la compra de productos en el comercio. En estas fechas que aumenta el flujo de personas en el comercio, aumenta también el robo con intimidación, robo por sorpresa, el resguardo de sus productos, de sus carteras, sus bolsos para evitar este tipo de situaciones. Seguridad para la compra navideña y donde se aconseja extremar las medidas de seguridad durante la manipulación de tarjetas bancarias como así también de las claves de seguridad. Al momento de la compra, en tanto, siempre hacer los lugares establecidos y donde se entregue boleta ya que este documento es clave en caso de reclamos. El reclamo se puede hacer de manera inmediata cuando yo sienta que se está vulnerando mis derechos como consumidor. La primera recomendación grande desde el punto de vista del CERNAC es que las personas compren solamente en establecimientos que están establecidos, o sea, formalizados, porque a través de ellos van a tener además opción a tener un documento tributario que en este caso es la boleta y la boleta además le da el derecho a la garantía. La garantía funciona en base a tres meses, o sea, la garantía legal son tres meses y existen tres alternativas para que sea el consumidor el que pida la garantía. La primera alternativa es la devolución total del 100% de lo que pagué por el producto. La segunda alternativa es el cambio por un producto completamente nuevo y la tercera tiene que ver con el arreglo de este producto. La jornada preventiva incorporó a personal de extranjería y delitos económicos de la PDI a fin de entregar información específica a los puertomontinos que transitaron por el paseo Talca.